El poder de la cumbia en México Desde aquella vez en que te miré No puedo olvidarte tan linda mujer Tus ojos de miel, tu voz y tu piel Quedaron grabados dentro de mi ser Chiquilla bonita, chiquilla preciosa No tienes la culpa de ser tan hermosa Chiquilla bonita, chiquilla preciosa Sabes que te quiero, no seas orgullosa No tienes la culpa que mi corazón Se encuentra llorando lleno de dolor No tienes la culpa si muere de amor Debes de quererlo con toda pasión Tengas el sabor Grumo, cual el poder de la cumbia en México ¡Gracias, pedrazo! Desde aquella vez en que te miré No puedo olvidarte tan linda mujer Tus ojos de miel, tu voz y tu piel Quedaron grabados dentro de mi ser Chiquilla bonita, chiquilla preciosa ¿Quién es la culpa por ser tan hermosa? Chiquilla bonita, chiquilla preciosa Sabes que te quiero, no seas orgullosa ¿Quién es la culpa que mi corazón Se encuentra llorando lleno de dolor? ¿Quién es la culpa si muere de amor? Debes de quererlo con toda pasión Y se va, el grupo WAL, WAL, WAL